¿Para qué dices te quiero y luego te vas así? ¿Para qué me das un beso si sabes que ya perdí? Juegas con mi amor, con mi corazón ¿Para qué si ya no tengo manera de estar en ti? Y al amanecer te dará ¿Para qué si solo yo puedo amar? Juegas con mi amor, con mi corazón ¿Para qué te sigo amando si solo me das dolor? ¿Para YouTube? Guarda, 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 ahí nomás, ahí nomás ¡Vamos! 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 ¿Para qué te vas creyendo que puedes estar mejor? ¿Para qué si no habrá nadie que entienda tu corazón? Juegas con mi amor, con mi corazón ¿Para qué si sabes bien que tendrás que pedir perdón? Y al amanecer te vas ¿Para qué si solo yo te puedo amar? Juegas con mi amor, con mi corazón ¿Para qué si solo yo te sigo amando? César Moyano, yo aquí de Heylock Menudo de la primera cajera en Iporum, Javier Jogo Felicitaciones César Gracias hermano Muy bien el triunfo, Heylock De tanta Contanos, ¿cómo ha sido la cajera? Larga, tiene el capa y nada más que me busque aquí a la bajita Buca bella, ¿quién o es que el paz? Gracias Sí, Solinda, ¿qué te dedico a los triunfos? Te dedico a toda la bajita, Colombia, Noruega, César Bueno, todo, todo Especialmente a mi hija Gracias hermano ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Arriba el sol y la luna, el gran amor de este cielo Arriba el día inaugura, cuando despierta el lucero